Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Aquel día dijo Jesús a sus discípulos, No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna, hagan bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está su tesoro, allí está también su corazón. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad les digo, que se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan, que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensan, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo, ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado, a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado digiere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y a emborracharse. Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. El mensaje de Jesús es claro. Cada uno de nosotros tiene acceso a la palabra de Dios, y puede conocer a través de ella cuál es la voluntad de Él para con cada uno. Sin embargo, nos comportamos como necios, puesto que, aún sabiendo qué es lo bueno y cómo hacerlo, hacemos cosas malas, cosas que nos hacen perder la gracia de Dios. Y de esta manera, creemos que, en ningún momento nos llegará el día de dar cuentas a nuestro Dios. Y a cada uno nos tocará tener un final. Y tendremos que comparecer ante Dios, y darle cuenta de cuánto hemos hecho. Así que, seamos como ese administrador fiel, que espera antes a que su Señor llegue, para que desde que toque la puerta, poder abrirle. Abre a sí mismo tú, la puerta de tu corazón al Señor, para que Él entre y transforme todo tu ser. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.